Música Hemos juntado ya aquí en el Paz del Foro de Lizarra para dar lectura al manifiesto que Sara Lizarra le ha hecho público para evitar adhesiones a diferentes cargos electos de toda Lizarra aldea entidades y agentes sociales, políticas y culturales y diversas personalidades que han tenido relación también con la política con la cultura, con los movimientos sociales, etc. Y que bueno, desde Sara Lizarra aldea mostrar nuestra alegría pues por el éxito y el consenso al que hemos llegado a la hora de sumar adhesiones a este manifiesto 80 cargos electos, 45 entidades, más de 40 personalidades también y entonces bueno, creemos que eso, que el consenso y la unidad es lo que va a hacer que la dispersión acabe cayendo por su propio peso Así, apelamos a las instituciones y responsables políticos de ambos estados para que con la mayor urgencia posible se articulen las medidas necesarias para 1. Poner fin al aislamiento, el alejamiento y la dispersión ya que suponen la vulneración de facto de los derechos más elementales de las personas presas y sus familiares 2. Acabar con todas las medidas de excepcionalidad puesto que son el principal obstáculo para que las personas presas puedan hacer su propio recorrido legal 3. En aplicación de la legislación ordinaria poner en libertad condicional de todas las personas presas con enfermedades graves e imputables 4. Aplicar la libertad condicional para todas las personas presas que hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena 5. En consonancia con las directrices generales del derecho penal europeo acabar con las cadenas perpetuas y cubiertas El instar a la movilización tendrá un formato que estará dividido en dos partes en primer lugar serán tres columnas y cada zona tiene asignado una columna de la que partirá para después hacer la toma de espacio en la plaza de los fueros donde se hará el acto y en Lodosa, a lo largo de todo el día habrá actividades musicales y culturales diversas y luego a las 5 y media se hará la toma de espacio en el paseo del kiosco y decir también que el día 8 en Lethaun se va a hacer una charla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!